No sabés las cosas que hace Pedro. Es tan graciosa. Se llevarían muy bien. Yo sería la madre con las responsabilidades aburridas. Y vos la tía que le enseñe a hacer todas esas cosas divertidas que yo no le dejaría hacer. ¿Otra vez? ¿Qué quiere? Su marido mandó otra vez a sus matones. Van a dispararme. O quizás mandó la policía como anoche. Se ve que se quiere cuidar las formas. Se está perfeccionando. Ayer entraron de muy malas maneras en el conventillo. Y se llevaron detenida a Ana. ¿Lo sabe eso? Mi marido no es policía. Él no decide esas cosas. Pues entérese que sí. Su marido hace y deshace. Maneja a la policía. Benítez. No es nada más que un títer es suyo. Bruno, usted está prófugo. ¿Qué esperaba? Claro que la policía lo va a buscar. Lo va a buscar hasta dar con usted. Hable con su marido. Que deje a Ana y todos fuera de todo esto. Supongo que todavía tiene algún tipo de influencia sobre él. No es de inocente estar prófugo. Si tan inocente es, entréguese. Qué fácil lo dice. Parece como si no se enterara del mundo en el que vive. Esta ciudad la manejan los mafiosos. Las mafias. Es decir, su marido y sus cómplices. Usted tiene de aliado a un juez. En todos lados se cocenabas. ¿Empezar a defenderlo ahora? No defiendo a nadie yo. ¿Con quién durmió esta noche? ¿En qué casa? ¿En qué cama? Eso es defender, Lucía. Eso es defender. Usted siempre espera más de mí. Siempre espera, me acusa. Qué fácil es para usted acusarme. Me acusa de cobarde, me acusa de interesada. Usted siempre pone la vara más alta para mí. Usted espera, espera. Tiene exigencias distintas a las de todo el resto. ¿Sabe qué? A mí sus expectativas me agobian. Claro que espero más de usted. A mí si el mundo desconfía de mí, me odia, me da igual. Pero de usted no me da igual. ¿Por qué no le da igual lo que yo piense? Hace falta que se lo diga. Sí, claro que sí. Lidia. 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 Lidia, mi amor. Mi amor, ¿me escuchas? Mi amor, estoy acá, soy Lucía, ¿me ves? ¡Rosa! Se despertó. Su hermana se despertó, Lucía. Tenemos que avisar a Gallo, coño, si no tiene... Espera, no nos apresuremos, no nos apresuremos. ¡Rosa! Lidia, no me escucha. ¿Qué pasa? Se despertó. Se despertó. Lidia se despertó. ¡Ay, mi niña! Está despierta. Ay, no lo puedo creer, voy a llamar al médico. No te duerma, por favor, no te duerma. Tranquilo, te hay que caer. Lidia. Lidia se recupera como tú y ahora esta niña que es tu amiga. Si es que te voy a llevar de ronda con todos mis pacientes para que los toques. Vamos, Rosa, ha sido una casualidad. ¿Qué casualidad ni casualidad? Mira, yo soy creyente, Bruno. Y tú en España te recuperaste así, como por arte de magia. Cuando nadie daba ni dos duros por ti, ¿eh? Es todo mérito de Lidia. Es como yo. Siempre ha sido fuerte. Si hasta los dos tuvieron heridas parecidas. ¿No has visto? Hasta parecen hechas por la misma persona. No, 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 vos te quedás con Pedro. En cualquier cosa yo te aviso. Libertad, nada, nada. Es urgente. Vos no entendés lo que es urgente. Ali, lléveme, por favor. A ver, Libertad, primero que nada, me trata bien el personal. Segundo, usted aquí no tiene un chofer particular. Y menos para ir a ver delincuentes. ¡Ay, mi hija está en el hospital! ¿La que está en coma o la que me miente todo el tiempo? Ay, mire, no tengo tiempo para esto, ¿eh? Lidia se despertó, es un milagro. Ali, me lleva, por favor. ¿Por qué no me habla, doctor? ¿Ella, ella me reconoce? ¿Sabe quién soy? Al parecer entiende por qué hace caso. Y yo creo que usted lo reconoce, lo cual eso es muy satisfactorio. Está orientada en tiempo, en espacio. ¿Y hablar? A ver, ella recién acaba de despertar. Es un avance importante, que escuche, que pueda seguir con la mirada, que trate de enfocar. Para el resto, yo le voy a pedir paciencia. Sí, yo tengo paciencia. Hace dos años que tengo paciencia. Pero quiero saber si va a llevar una vida normal. Exacto. ¿Cuándo será eso, doctor? No existen fórmulas matemáticas en la medicina y menos en este tipo de casos. Puede pasar un día como una semana. Ya está todo listo, doctor. Pueden pasar. Gracias. Adelante. Mi amor, soy Lucía. Soy tu hermana, ¿sabés quién soy? ¿Te acordás de algo? ¿Te acordás de algo? Bruno, por favor, váyase. Déjenos solos. Sí. Sí, ya me voy. Tranquila, tranquila. Estoy muy feliz de que su hermana había despertado. Espero que algún día pueda recordar todo. Por favor, váyase. Quiero estar a solas con ella. Ella se expuso demasiado ayer. ¿Me está cuidando? Estoy evitando un lío. Mi hermana no se merece otro tiroteo. Sí, Lucía, mi amor. Soy tu hermana. Sí. Sí. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá. ¿Estará en el mismo cuarto? No. No. Demasiado ansiosa libertad. Bueno, mi hijito. No todos los días. Se desperta una hija después de dos años de estar en coma. Tenemos que ir tranquilos. No la vamos a enloquecer. Claro que estoy yo. Y la locura no es contagiosa. Es por ahí. Estoy tan contenta. Tantas ganas de verla tengo. ¿Qué le pasa, eh? De pronto le importa a mi hija. Hace un rato no tenía ni ganas de pagar su tratamiento. No. No pensaba que se fuera a despertar. Diosito, Diosito, escucho a mi plegaria. Hijita preciosa. ¿Cómo estás? ¿Habló? No, no. ¿Dijo algo? No. Está aturdida todavía. Hay que esperar. Ay, mi amor. ¿Pero dijeron si amará? No puedo creer. Todavía no, tu cuate. Hay que tomar las cosas con calma. Ay, ya no puedo creer. ¿Qué le pasa a usted? ¿Eh? No puede dejar disfrutar de que mi hija se despertó. ¿Qué importa ahora lo que pueda hacer o no? No, lo hablamos después. Preciosa. Mi amor. ¿Qué más dijeron los médicos? Yo te dije. Hay que tomarse las cosas con calma. ¿Qué clase de hospital es este? No nos dicen si va a caminar, si va a hablar, si va a recordar algo. Tenemos que nosotros decirle qué fue lo que le pasó. No, no, la verdad no lo entiendo. No es que todo lo que sé hay que esperar. Pero no pueden dejar disfrutar de que mi hija se despertó. No sé en qué sentido tiene hablar de todo esto ahora. Después vemos qué es lo que puede hacer o no. No, por favor, por el amor de Dios. Y si no recuerda nada, yo se lo contaré todo. Si no puede caminar, yo lo voy a sacar a pasear. ¿Sí? Está bien, está bien. Calmémonos. Tranquilicémonos todos. Lo que lo mejor es sacarla de acá. ¿Y a vos? ¿A dónde? No, no, no. Necesita los cuidados. Hay que dejarla acá. Puedo contratar a alguien y cuidarla a la casa. Hacer lo mejor. Esto es un desfile de gente, no aseguro. Pero por favor, si alguien lo hubiese querido matar, lo hubiese hecho a lo largo de estos dos años. No le pongo. Pero recuerdo que la persona que le disparó está suelta en la calle. ¿Está claro eso o no? Yo me voy a quedar acá con ella, no le va a pasar nada. Quiero ser la primera que esté cuando hable. Quiero que escuche mi voz. Mamá. 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 Tenés razón. Bueno, yo voy a casa. Voy a buscar a Lili y a Gutiérrez para que la cuiden. Necesitan algo de ropa. No, está bien. De comida. Sí, sí. Fíjate si Pedro está bien. Si comió, durmió la siesta. ¿Quién es la muñequita de tu mamá? Adiós, preciosa. Acá. Acá. Vamos a cantar. ¿Qué? ¿Cómo que despertó? No juegues con mis sentimientos. Te lo pido, por favor. Te lo digo de verdad. ¿Qué? Apenas lo supe vine a decírtelo. Hace dos años que te lo oigo empecinado diciendo que Lidia va a despertar. Y ahora que despierta no te lo crees. No, que no. No puedo creerlo. Créelo. Yo estaba ahí cuando ha pasado. Sí, sí. Sí, abrió los ojos, vino el médico y la revisó. Pero, ¿y qué dijo? ¿Habló? ¿Te dijo? ¿Te reconoció vos? ¿Qué dijo? No, de momento no dijo nada. ¿No habló nada? No, no. Es que no sabe lo que fue. Lucía estaba llorando, la enfermera, todos. Está consciente, Gallo. Está consciente. ¿No lo entiendes? Pero entonces no dijo que no fuiste vos y que le disparó. Bueno, vamos de a poco. El médico dijo que puede tardar. Lo importante es que está viva. ¿No estás feliz? Pensaste que ibas a perderla y que nunca más la ibas a ver. Sí, no. Estoy muy feliz. Estoy un poco... Estoy asustado, pero estoy... Estoy feliz, no puedo creerlo. Tengo que... Bueno, tengo que ir para el hospital. Voy ahora, ¿no? Voy ahora, voy... Gallo, Gallo. ¿Qué? Toma. ¿Qué es esto? ¿Morda esto? ¿Qué es esto? No quiero arruinarte la emoción, pero ya trataron de matarlo una vez. Y si no le hicieron nada es porque estaba... Estaba dormida, pero ahora que despertó puede hablar, puede recordar y no quieren correr ese riesgo seguro. Pero no nos van a matar en el hospital, ahí en frente de todos, ¿no? ¿Vos decís que sí? Sí que pueden, sí. El otro día me dispararon a mí. Sí, puede ser. Tienes razón, bueno, debería pedirle a alguien que me acompañe, ¿no? Porque si van, no va a ir solo, van a ir varios. Yo... Yo puedo acompañarte. ¿Qué? No, estás loco, vos. Te van a ver. No, no me van a reconocer vestido así. Y si es necesario me quedo escondido, pero tengo miedo de que pase algo. De que os pase algo a ti y a Lidia. Estáis desprotegidos. Está. Bueno, eh... Esperadme acá que tengo que buscar algo y... A ver, sí. Rápido, rápido, ¿eh? Sí, buen bote. ¡Bruno! ¿Dónde, chico? ¡Bruno! ¡Acá está! ¿Dónde está? Tío, me tienes aquí hace un siglo. ¿Qué estabas haciendo? Me fui a buscar unas flores, mirá que lindas. Sí, muy lindas y muchas flores también. ¿Qué? ¿Por qué decís que son muchas? ¿Les saco un par o no sé? No, seguro que le van a encantar, gallo. ¿Sí? Sí. No sé. ¿Qué te pasa? Me da un poco de miedo que no quiera verme. No sé, digo... Imaginate que todavía no se olvide de lo de Lourdes, que no se sienta cómoda, que esté ahí. No sé, pues... Digo, yo sé que yo le rompí el corazón, ¿no? Pero pasó hace mucho tiempo. No sé, yo la quiero. Vos sabés que yo la quiero y que esperé mucho este momento. Entonces, no sé cómo puede reaccionar ella. No sé. ¿No hablaste antes del accidente? No sé, ¿te imaginás si después de dos años de ir a verla todos los días, de sostenerle la mano ahí, de cararla en silencio, de repente, no sé, se puede despertar y que no me quiera ver, que no me quiera, no sé. Nadie olvida tan rápido. Para ti pasaron dos años, pero para ella no. Sí, pero ¿y si no me perdonó todavía? Quizás todavía me odia por lo de Lourdes, no sé. No, ¿cómo va a odiarte sabiendo que fuiste a verla todos los días sin saber si iba a despertar o no? Bueno, pero quizás no me alcanza, no sé. Sí, no, uno no decide a quién amar. Mirá el caso de Córdoba. Digo, él fue súper bueno con Ana todo el tiempo, la perseguía, la quiso y ella no lo quiso por eso. Pero Lidia te quiso a ti. Ella vino a buscarte cuando tú ni sabías quién era. Y yo no digo que tenga que perdonarte, pero yo no puedo creer que se haya olvidado de ti. Nadie olvida un gran amor así, así como así. Aunque pasen 100 años. Sí, pero ¿y cómo hago para saber si soy su gran amor? Es lo que vamos a ver ahora. Sí, eso es lo que me da miedo, justamente. ¿Dónde está Sara, Lidia? ¿Dónde está? Ya se lo dije, no sé, no sé dónde está Sara. No te hagas el imbécil que todos sabemos lo que tienes con Sara y que os habéis llevado al niño. Manuel, podés bajar el arma, por favor. Sara quiere estar con Lidia, déjala, está con su hijo. No, no es que Ana no está con su hijo. Sara, no está con su hijo. No, no, no. No, es que yo no aguanto más, Córdoba, basta. No, no, no. Sara, Sara se lo llevó para que no te enteres que Isaac es tu hijo. ¿Cómo me quemé? No, 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 no. Ana, pará. Ay, yo lo sabía. No, no, no. No, no, no. Ana, Ana. No. Eso era lo que me quería decir la mamá. Sí, sí, Ana. Pasa que yo necesité contárselo porque necesitaba que ella me dijera algo, quisiera algo, ¿entendés? Y viste cómo es ella, se sacó todo y vino para acá y bueno... Por eso se murió, por eso... No, 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 Ana, Ana. La mamá ya venía flojita de salud. La gente no se muere por una sola cosa. Ana, yo estoy segura, estoy segura que la mamá se fue tranquila sabiendo que nosotros te íbamos a decir la verdad. Que estaba rodeada de todo. Nosotros sí que ibas a estar con tu hijo, tranquila. Hasta luego estén, quería decirte la verdad. Sí, sí, sí. Yo de verdad, si no hablé hasta ahora, Ana, es porque quería hablar cuando Isaac estuviera en la casa. ¿Entendés? Con Córdoba lo buscamos por todos lados, en cielo y tierra. Revolvimos y no lo encontrábamos. Quería decírtelo para que lo pudieras abrazar, Ana. Mi amor, ¿entiendes eso? ¿Lo entiendes o no? No, no, Ana. ¿Dónde está mi hijo? No. Decime dónde está mi hijo o te voy a ir a la cara. Ana, por favor. Estoy grave. Si Lidia dice una sola palabra, voy preso. Bueno, tranquilo, piano, piano, se va a lontano. Primero se tiene que respetar a esta nena y que a veces se despierta boleada. Seguramente va a querer saludar a su familia, va a querer ver a sus amigos. Es como un encuentro después de un largo viaje. Es un viaje que la manté yo. Lucía, ya desconfía de mí. Lo único que quiere es creerle a Bruno. ¿Y este tipo? Que es como un moscardón, todo el tiempo dando vueltas. No se iba a ocupar Benite de él. ¿Qué es Benite? ¿Qué es? Un inútil. Un ineficiente. Llevó a la hermana de Moretti a declarar, no le sacó una palabra. Nada. No, Lucía, anime. Bueno, te tenés que ocupar vos, ¿te acuerdas? El ojo del amo, acá, el único que soluciona las cosas. ¿Te acuerdas? Esta chica habla y estamos en problemas. Y lo hace. Bueno. Pero tengo las manos atadas. Y hasta siempre rodeada. De libertad, de Lucía, de Gabriel. No, 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 no sé. No sé, vas a tener que encontrar la manera de sacarlos de ahí. No sé, intentá algo. Decirles que los convocás a una reunión para firmar un documento. No sé, que se prendió fuego Uruguay. Vos tenés que estar a solas con esta nena. Tampoco debe ser tan difícil poner el veneno de ratas en un pueblecito de papa. O a unas gotitas. En un té. ¿Quién es? Está descansando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que como Lidia despertó, necesitamos otro nuevo tratamiento y para eso hay que firmar unos papeles. Yo no me pienso mover de acá, del lado de mi chiquita. Es obvio que autorizamos todo lo que sea necesario para salvarla. Pero me dicen que no alcanza, que sé yo. Ahora hay que trasladarla, tal vez hay que operarla. El hospital necesita un aval familiar. Es cosa del hospital, no soy yo. Es cosa de la administración. Bueno, anda vos, mi amor. Anda y firma todo lo que sea necesario. No, no, es que vas a tener que ir vos, mamá, porque vos sos la responsable ilegal. Me parece que lo mejor es que vayas las dos. Vamos, mamá, te acompaño. Me la cuida, por favor. Ven, 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 ven. Abrígate, que hace frío.